La penúltima de esta tarde en Santa Anita, son siete hoy en Santa Anita Park. Cuadrando la número seis, Raytel. Atención, el juez atento. Arrancan las competidoras, retrasan la partida la número seis, Raytel. Se batió hacia afuera y se queda en los últimos lugares. Salta rápidamente la tordilla de Sersmow a tomar el primer lugar. Ataca por el centro la lligua Mayestidiva, se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo por el centro Conformation. En el cuarto se recupera Raytel y se ha quedado la número tres. La lligua Baggin-Rais en la última colocación. Domina la tordilla, la número dos, Sersmow con Abel Cedillo. Ventaja de medio cuerpo sobre el cinco. Mayestidiva que está segunda en 22-12. El parcial para los primeros 400 metros. El tercero lo pelean Conformation junto a Raytel. Y la número tres, la lligua Baggin-Rais, está en la última colocación. A unos diez cuerpos del primer lugar. Se defiende Sersmow, ventaja de un cuerpo claro sobre la lligua Mayestidiva. Que sigue persiguiendo en el segundo. En el tercero viene apareciendo Conformation. En el cuarto por fuera Raytel. Mientras que la número tres, muy exigida. Raytel-Rais está en la última colocación. 45-1 para la media milla. Domina Sersmow, presiona por la parte externa la número cinco. Mayestidiva y la desplaza. Saca ventaja de pescuezo. En el tercero intenta meterse Conformation en la pelea. Cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park. Domina el cinco. Mayestidiva con Tiago Pereira. Se queda la tordilla de Sersmow en el segundo. Conformation está tercera. Pero se escapó la pupila de David Bersen con el jinete Tiago Pereira. Y no puede perder. Ventaja de cinco. De seis cuerpos. Muy fácil. Galopando ganó Mayestidiva. La sexta en Santa Anita Park. Segundo para Sersmow. Tercero Conformation. Cuarto bastante lejos. Bragging-Rais. Última caminando Raytel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!